¡Sortito! ¡Sortito! Y amarillo me sonríe con calor Son los pájaros que cantan El aroma de jazmines Los colores que me impactan Primavera en mi jardín A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Y yo soy feliz A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Y yo soy feliz En el jardín de las flores Ocurren muchas sensaciones Los colores iluminan el paisaje Y los pájaros lo adornan con su canto Este es mi jardín Tu lugar De la mano junto al sol Con sonrisa y mucho amor Vamos todos A bailar Suspirito de los árboles que amanecen con humor Es la fiesta de las flores Es la fiesta de las flores que contagian el amor Esta risa que me guía A bailar esta canción Se celebra la alegría Y yo salto de emoción A jugar cantando A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Fiesta en los jardines Y yo soy feliz A jugar cantando A cantar bailando Fiesta en los jardines Fiesta en los jardines Y yo soy feliz Muy feliz ¡Sortito! 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 ¿Qué sería del viento sin barriletes? ¿Qué sería del pasto sin los pies? ¿Qué serían de las hojas sin otoño? ¿Qué sería del cuento sin leer? Me pregunto ¿Qué sería? Sin preguntas mi canción Me pregunto ¿Qué sería? Mi manchita sin tu voz ¿Qué sería del cohete sin la luna? ¿Qué serían de las olas sin su mar? ¿Qué sería del payaso sin sonrisas? ¿Qué sería de la vida sin cantar? Me pregunto Me pregunto ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sin preguntas mi canción ¿Qué sería de la luna sin brillar? ¿Qué sería de mi vida sin mis dudas? ¿Qué curioso es vivir sin preguntar? ¿Qué sería? Maravilla de este mundo que no acabo Que no acabo, que no acabo de explorar Me pregunto Me pregunto ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sin preguntas tu canción Me pregunto ¿Qué sería? Tu manchita sin mi voz Me pregunto ¿Qué sería? Sin preguntas mi canción Me pregunto Me pregunto ¿Qué sería? Mi manchita mi manchita sin ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sortito! Una mañana en mi jardín Un pajarito aterrizó Como escenario usó a un jazmín Y dio comienzo a su función Yo con ojitos de asombro Me acerqué y le pregunté ¿Cómo es que con su canto Puede el mundo embellecer? Pajarito pío 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 sin tu nido Si tú bailas yo me animo A cantar tu pío pío Pajarito pío 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 soy tu amiga Si tú cantas yo me animo A bailar el pío pío Y de pronto se acercó Y con un salto me contó Que aunque yo no sepa volar El cielo sí sabe tocar Y en sus alas trajo historias Y en su voz un corazón Que latía fuertemente Tarareando esta canción Pajarito pío 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 Pajarito pío pío sin tu nido Pajarito pío 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 soy tu amiga Si tú cantas yo me animo A bailar el pío pío ¡Sortito! Hora de bañarse A jugar con las burbujas Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Voy en un barquito Muy pequeñito Cabe mi cuerpito Y el de nadie más Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Yo voy navegando Yo voy navegando Y voy observando Como van danzando Las olas del mar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas Burbujas para jugar En mi barco avanzo Y yo no me canso De viajar cantando Con mi libertad Burbujas, burbujas Burbujas de la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas de la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Voy en un barquito Muy pequeñito Cabe mi cuerpito Y el de nadie más Yo voy navegando Y voy observando Cómo van danzando Las olas del mar En mi barco avanzo Y yo la me canso De viajar cantando Con mi libertad Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para cantar Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas Burbujas, burbujas ¡Saltito! Burbujas En mi casa hay canciones que te quiero cantar En mi casa yo tengo cuentos para contar Y en las noches yo me acuerdo que el día hay sonrisos Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que el día hay sonrisas Porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras Por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida Construida con amor En mi casa me abrazan Es una necesidad De sentirme cerquita De mi mamá y mi papá Y en las noches yo me acuerdo que el día hay sonrisas Porque con el sol puedo jugar Y en las noches yo me acuerdo que el día hay sonrisas Porque se despierta esta canción En mi casa hay palabras Por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida Construida con amor En mi casa hay palabras Por favor perdón y gracias Es mi casa una guarida Construida con amor En mi casa una guarida En mi casa hay canciones Que te quiero cantar En mi casa yo tengo Cuentos para soñar En mi casa una guarida En mi casa hay palabras Por favor perdón y gracias En mi casa una guarida Construida con amor ¡Soltito! ¡Soltito! Con mis manos yo te puedo saludar De mis manos dos aplausos sonarán Con las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Con los pies si quieres podés saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé ¡Soltos pies! Con la voz puedo muy fuerte gritar ¡Ah! De mi boca un gran bostezo escapará Con mis labios muchos besos te daré Y al oído un buen secreto te diré Es mi cuerpo que siempre quiere bailar Giraremos todos en algún lugar Mis bracitos hasta el cielo llegarán Volverán y un abrazo te darán De mis manos dos aplausos sonarán Con tus pies zapateas si quieres Con la voz puedo muy fuerte gritar ¡Ah! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video. Ya lo ves otra vez. A tu nido hay que volver. Este cielo se apagó y se enciende con el sol. Duerme pichoncito, duerme mi gorrión. Yo te doy mis besos, yo te doy calor. En silencio y mucha paz. Melodías nacerán. Una luna asomará. Y a tus sueños cuidarán. Duérmete mi niño, sueña con el sol. Que cuando despiertes, abra otra canción. Duérmete mi gorrión. Yo te doy mis besos. Yo te doy amor. Hasta mañana. Un beso en la punta de la nariz. No te esperaba antes. Pero se dio así. Yo no sabía amarte hasta que lo sentí. No precisé manuales. Solo verte reír. Y entre tantos anhelos, ya estabas junto a mí. Mijiste de otro mundo para enseñarme a ver que en este hay mucho apuro para verte crecer. Yo te pido paciencia porque quiero aprender. Me convierto en canguro. Me convierto en canguro y aquí me quedaré. Piel a piel. Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser. Pegadita a mi pecho, te cantaré mi amor. Para que pronto puedas conectar con mi voz. No nos apresuremos. No nos apresuremos si en tus ojos hay sol. Brilla nuestra esperanza de irnos a casa hoy. Piel a piel. Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser. Piel a piel. Calorcito en mi pecho. Incubando un deseo. De estar en nuestro lecho, mi amor. Prisa. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh ah. Y el vidrio nos refleja lo que soñamos ser Piel a piel, calorcito en mi pecho Incubando un deseo de estar en nuestro lecho las dos Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro y aquí me quedaré Yo te pido paciencia porque quiero aprender Me convierto en canguro Y aquí me quedaré ¡Soltito! ¡Soltito! No hace falta gritar, podemos intentar tantas formas de hablar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Con paciencia sabré lo que me salió mal Respetar y esperar, el amor es sembrar Aprender a escuchar para poder hablar Con tu ejemplo yo sé que lo puedo lograr Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Con calma y tiempo quiero crecer Con palabras quizás puede no funcionar Pero si me abrazas yo me puedo calmar Respirar y esperar y volver a empezar Si confías en mí yo me animo a volar Besos y abrazos para aprender Con calma y tiempo quiero crecer Juegos y sueños para crecer Con calma y tiempo quiero aprender La, 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 la... La, 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 la... ¡Saltito!